Había una vez un lugar oculto, donde se dice que se encontraban seres desagradables, feos, perturbadores y con estreñimiento que esperaban el día perfecto para aterrorizar a todos los ciudadanos de Locuendo City con sus historias pedorras. Tres de estos seres malolientes y malparidos han sido los más vistos por la misma zona que relata la leyenda. Estos tres seres han sido descritos de la siguiente manera. El primero se dice que es un fiscal deprimido sexualmente que siempre le ponen los cuernos, siempre jura venganza a la persona que le es infiel y al final lo señala tanto con uno de sus dedos que la víctima explota en mil pedazos. Este pendejo lo llaman el cornudo. La segunda bestia deforme es un ser que es imposible definirle un género a simple vista, por lo que jamás se ha sabido si es él, ella o eso, pero lo que más da miedo es su obsesión con un tipo llamado Franco Z, la verdad este es uno de los seres que personalmente me da más asco, le dicen la pachamama, pero por el asco y repulsión que le tengo, le llamaremos el travesti. El tercero y último conocido hasta ahora es conocido por ser un fantasma dentro del cuerpo de un clon, se dice que posee una relación un poco peculiar con el travesti, pero solo son rumores, se dice que no suele ser agresivo y que solo desea poder revivir su cuerpo original algún día, a este tipo le llaman el wolf. Estos son los 3 monstruos reconocidos por el momento, pero se dice que pronto aparecerán más y más, lo que significa que estamos jodidos. Fin del comunicado. Buenas buenas, este es el vídeo introductorio al primer loquendo ween que se hace en la historia, pero ustedes niños se preguntarán que coño es esto, pues muy simple hijos míos, loquendo ween es un especial colaborativo que se hará con el único objetivo de divertirse y no está en ningún momento hecho para competir y criticar el vídeo de los demás. Antes se tenía pensado hacer un vídeo random donde simplemente se hacían cameos a lo loco, pero a alguien se le ocurrió la idea de que los vídeos fueran conectados los unos con los otros, por lo que si quieren participar, tendrán que tener de historia base la que vieron al principio. La historia precisamente se ambienta en un lugar oscuro, puede ser un bosque, cabaña, casa, etcétera, pero que sea considerablemente tenebroso. Lo que tendrán que hacer es reunir a la mayor cantidad de integrantes posibles, deberán hacer que su personaje avatar nare un cuento de halloween, puede ser un cuento de terror, comedia, etcétera. Solamente se les pide que tenga su esencia para que su vídeo sea único. Los vídeos están planeados para cualquier día de octubre y no es obligatorio tener una duración mayor de tres minutos. Se les pide que pasen sus renders principales por el server que les dejaré en la descripción, concretamente en el canal de materiales. Al momento de subir el vídeo pueden avisar por el discord para agregarlo a la lista de reproducción que haré a partir de ahora. En caso de cualquier duda, deben preguntarme por donde les parezca fácil. En fin me despido y nos vemos pronto.